Eh, pero se casaron, lo importante es que firmó, mi amor, ¿eh? A ver, tenemos una denuncia, mirá, ¿no les parece que Silvina Escudero y su marido iban a casamientos distintos? Y sí, y bueno, lo importante es que va a ser. ¿Él sabía que se casaba? Y por ahí... A ver, a ver... Ese es el marido... No, pero ahí... No, mi amor... ¿Eso es real? El de la... ¡Ay, qué mal! ¡Esa qué linda que está! Ella estaba divina, pero él está muy de sport, saco beige. Él es fariña, chicos. ¡No, no! ¡Zapatilla! Bueno, tal vez porque es al mediodía, tal vez me quiero en el Delta. Me caso al mediodía quizás por un emoquinero. ¿Sabés qué me quiero poner de pie? En un restaurante de Nordelta. Me quiero poner de pie por primera vez, Silvina Escudero está hermosa vestida. Muy linda. Que le va a ser elegante, obviamente. No, pero no, está hermosa. No, la novia es feísima. ¿Qué querés que te diga? ¿Qué le pasa? Y ella está impecable, ella está linda. Hermosa, muy linda. Le dije un pantalón, le dije un top. ¿Y él? Las astrerías lo más en este momento para acompañar un Silvina. Pero no se llama la atención él. Qué raro ella, porque ella es obsesiva. Y que es la hora tan en ella. Describí el equipo de ella que está más cerquita. Es un pantalón. Era un pantalón ancho, como se usa ahora. Muy, muy ancho. A ver, chicas, si lo podemos traer para ver. Estamos... O a Silvina. Manda a pedir el traje. Bueno, son fotos robadas por la jaula de la moda que estaba dentro del evento. Por eso la vimos con lejanía. Ah, mirá. No, es un taller de Blazer Sastre con pantalón bien ancho que tiene abiertos los laterales. Y el toque sexy que no puede faltar en Silvina es que tiene una especie de corpiño de Guipiur que tiene la famosa cintita que marca la cintura. No es el señor Misterio. No se le ve la cara en ningún momento. Nunca se lo ve. A mí me comentaron que él no quería hacer fotos con ella. Por una cuestión, no, que no quería salir en la prensa. Sí, pero te casaste con Silvina Escudero. Bueno, hola, pero salió en todos lados eso, che. Bueno, él está vestido de barquillo. Sí. ¿Cómo le vas a decir que está vestido de barquillo? Bueno, que veo. No, o ella está muy arriba o él está muy abajo. A ver, ella está muy arriba. Esa está perfecta. Solo que él parece un invitado a una boda. Esa está perfecta. Mirá, ahí la tenemos, es plena. Ahí la tenés, ¿ves? Al nudito deseó hacerse la verdad. Bueno, en un momento de la fiesta se acercó a pedirle a ese chico un autógrafo, Silvina Escudero. No, pero me sorprende. Qué lindo. Me llama la atención el dónde hizo el monito, Silvina. Me hubiese gustado atrás. Ah, está bien atrás. Pero está hermosa. Sí, está divina. Está hermosa. Linda de la feria. No sé de quién es este equipo, pero es muy linda. Muy linda. Muy linda. ¿Cuál es Claudia? ¿Cuál es Claudia? ¿Cuál es Claudia? ¿Cuál es Claudia? El maquillaje. Me gusta. Casarse, mediodía, tanta profundidad. Sí, no, a mí me gusta que la gente se maquille como tenga ganas. Yo soy el ojo de Horus. Siempre voy a decir algo. Bueno, bueno, ¿qué pasa? La técnica con la técnica. No te metas con la técnica, ¿eh? Perdón, 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 lo tengo que presentar. Él es el ojo de Horus. Para el día, para todos, para el día. Colores soleados, naranjas, colores dorados, cobres, colores que remitan a una tarde de piscina. Un deportivo, algo que con la luz solar funcione. Porque los colores fríos o muy agrisados te dan mucha rigidez, te endurece más que darte fuerza. Y escuchame una cosa, ojo de Horus. ¿Y él qué te parece? ¿Cómo está? Bueno, yo lo veo demasiado camel, como muy, muy... Safari. Muy safor. Demasiado... Sí, demasiado... Muy urbano. Muy negrillé. ¿No es cierto? Como una cosa así muy desenfadada. Me hubiera puesto un ambo, ¿no? Un ambo azote, un ambo azote. No, un ambo khaki. Es lo que mata el mismo color. Un ambo color khaki, con camisa blanca que da bien. Lo que mata es el jean. De a uno, chicos, me dicen por acá, de a uno. El jean... Lo que mata es la humedad. Y a veces... Me da mucha informalidad. Y además que no es un jean total denim, un color azul pleno. No, además tiene desgaste, es un poquito ancho. Se nota que no es un jean comprado para la ocasión, sino que ya lo tenía en buen uso. Porque está como estirado. Claro, ese vaquete. Usa vaquete. No, pero por ahí él, con el mismo blazer y el pantalón haciendo juego, un traje camel. Igual no me gusta. Con camisa blanca, pero está de moda. Felicitaciones. Bueno, pero todo lo que está de moda no te queda bien. No, pero habla de esa de blanco. Hablá por vos, ahí me queda estupendo. Es, por ejemplo, todo de blanco. Es todo de blanco. Silvina, estabas divina. Escuchala. Estabas bien, estabas luminosa. Estabas correcta. Estabas feliz. Estabas feliz. Espléndida. Y si él firmó, y vos firmaste, y esa libreta está en tu libreta... ¡Vivan los novios, carajo! ¡Vamos! Ya está, mi amor. Guardala bien. Muy bien. ¡Vivan los novios! 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 Haciéndose el fashionista. Chicas, grabense en casa. Nosotros mostramos que tenemos un equipo muy fashionista.